Adjetivo, ¿eh? Me gustaría tenerlo cerca, no. No, que escupe. Naim De Rechi, o Da Rechi como se llama porque ni lo conocía, ya saben que es pareja de la influencer Yerimoa. Agredió a los reporteros de una manera que de verdad salvaje. Escupió, pataleó. Nada más vea usted y juzgue. Por supuesto ya tuvo consecuencias. ¿Cómo están? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, nos vamos a verlos juntos, pero después de tanto que si ya se han terminado, que si no, que si sí, que si no, es mejor siempre escuchar de viva voz. Gracias, mucho gusto. Oye, y vas a tomar por culo, ¿no? Un poquito, venga. Con permiso. Regálanos un minuto, Yerimoa. Que se me hace muy tarde para mi vuelo. Gracias. Digo, vas a subir y da un poquito en estos días. Oye, pues ya, güey, ya, suave, ya. Ya, no, no, bravé. Ya, no, pero se me hace muy tarde. Oye, Yerimoa, pero tú, se me hace muy tarde. Oye, Yerimoa, pero ¿por qué esa actitud tú siempre ha sido buena con los medios? A tomar por culo, que vayas a tomar por culo, lo digo en serio, me da igual. Yerimoa, ¿por qué tomar un poco esta actitud? No estamos haciendo nada. Digo, adiós. Estamos acompañándote en este momento. Hola, Yerimoa. ¿Por qué te digo esta actitud? Yerimoa, ¿por qué te digo esta actitud? Yerimoa, tú siempre has tratado bien a los medios, ¿por qué dejas que nos trate así? Yerimoa. Yerimoa, me voy a escupir, ¿eh? Hijo de culo. Oye, 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 te estamos grabando, chico. No quiero hacer nada, que la dejéis, que está embarazada, que la dejéis, que os vayáis a tomar por culo, os vais a tomar por culo, ya, ya, te estoy diciendo niñato, ya, 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 a tomar por culo, no la se... Ya, la cámara vale dinero, yo lo sé, yo lo sé. ¡Naco! ¡Córrele, córrele, clave al micro! ¡Córrele, córrele! ¿De qué? ¿Quién la agredió? ¿Quién la tocó? A mí me parece que eso debe tener consecuencias, porque no se puede tratar a ningún medio, mis compañeros preguntaron con respeto. Todos hemos hecho una entrevista, a mí me escupe un tipo de eso, sí, bueno. María Inés, ¿qué onda con la salud mental? ¿Cómo lo ves? Es que es lo que te digo, yo creo que él de chiquito no tuvo ningún tipo de autorregulación o... Límites. Con Dios, límites, una intolerancia a la frustración terrible. Pero además, yo no sabía, como Kung Fu Panda se dejó ir a las patadas. Yo la verdad a ella no la veo linda, no la veo buena onda, la veo de hecho... Es más, ella como la figura pública, porque la verdad es que a él ni siquiera lo conocíamos. Él es un influencer español y ella es una influencer mexicana. Yo la veo ahí asustada. Ajá, espantada. Yo también la vi, como que lo quiso parar. Me da la idea de que ella está viviendo un episodio de violencia con este muchacho. Yo también. Que ella, ojalá demanden a todos los, al golpeador este. Yo lo había arrastrado, perdón. Espérense, muchachos, que hubo consecuencias. Vamos a ver justamente, porque lo estaban esperando, pues, los que estaban también haciendo guardia, todos los cortes, todo. Y cuando precisan todo esto, salen y está, fíjense, ahí llega la seguridad y vean lo que hace. Qué bueno. Lo detienen. Qué maravilla. Mínimo, ¿eh? Mínimo. Bueno, es que te voy a decir, esto sí es muy merecido y qué bueno que la autoridad tenga... Que haga su chamba, porque además no es el primer episodio de este hombrecito, ¿no? Ya había tenido también un arresto en Veracruz, entonces el hombrecillo... Mira, está esposado, mira, lo están esposando por violencia, obviamente, por golpes. Evidentemente, evidentemente, lo que suceda una vez más cuando se lo lleven, pues, me parece que no va a pasar a mayores. Tendría que llegar a alguno de los periodistas a de... Iba a pagar una multa y va a salir, pero a denunciarlo realmente por violencia, para que entonces tenga consecuencias más graves. Fíjate qué interesante este caso, y particularmente yo te pregunto, Ivonne, ¿te acuerdas lo que pasó con Becky G? Claro. Cuando los guaruras se le fueron a los golpes a los medios y no Becky G, y te acabaste a Becky G. Claro. ¿Te acuerdas lo que pasó con Peso Pluma cuando los guaruras se agarraron a golpes a los medios y no Peso Pluma? ¿Es culpa de Jerry Moa o es culpa de este patán? De este patán y de los dos. Yo siento, ¿sabes qué? De los dos, no, ella no tiene nada que ver. No, bueno, pero ella sí... Ahí ya no la podemos meter en lo más mínimo en esto. No, pero porque siento que ella está sometida, Esteban. Mira, por eso, pero es víctima. Pero imagínate, es una víctima. Ella no tiene nada de culpa. Aquí el patán es el, obviamente, él es el responsable de tener una violencia y una ira que no controla. Y la verdad, en México, bueno, ni lo conocemos por ser el novio de Yara, no sé qué. Bueno, ya lo conocemos por su control de ira tan bueno que tiene. Pero una pregunta, compañeros. ¿Qué decía? ¿A tomar por qué? Pulo. Ah, ¿qué? Es que así se dice en España. Hostia, ¿qué nunca has viajado? Que se vayan a tomar. Y lo repite por 350 mil veces. Niñato. O sea, que se vayan a tomar. Es que, mira, a mí ni siquiera me causa risa. Sí me da rabia porque la manera en que le escupe, la manera de agresividad y la manera en que golpea me parece deplorable. Y a mí me vale gorro que lo vayan a soltar ahorita, pero el susto nadie se lo va a quitar. Él se sintió muy fregón y saliendo, toma la barbón. Y ahí también saben que es donde vemos la calidad de los artistas. Y las historias y todo el bagaje y todo el trabajo que se ha hecho. Porque todos sabemos que en el aeropuerto van a estar de guardia. Él no sabe cómo comportarse. Además, es mil problemas que deba tener mentales. Por supuesto. Pues es un peligro andando este hombre. Mira, evidentemente, y más siendo extranjero, creo que te tienes que comportar cuando llegas a un país. A todas luces se le van las cámaras. Lo de este cuate es inenarrable. Pero aquí sí sería muy interesante conocer las declaraciones de ella. Y me gustaría saber si está en una relación tóxica, si ella quiere salir de ahí. Porque al principio quiere ser amable. Y hay un momento, y tienes toda la razón, Marta, Fabián, que parece que está asustada. Claro, porque sabe que en otro momento es asustada. Tú tomas la batuta, le dices al noviecito que te espere atrás, tú das lo que quieras a ver la prenda. Estás sometida. Sí, se ve. No te pueden controlar ni como persona, ni pueden controlar tu carrera. A este sí le das entrevista, a este no le das entrevista. O sea, ahí también ella, como dice, está asustada porque hubiera tomado el toro por los cuernos y a ver... Oiga, a mí lo que me preocupa es que dice este caballero, ¿no? Caballerísimo. No, te quedaste muy grande. Dice, dice, está embarazada. Pues todavía peor, hijo. Híjole. Todavía peor, hijo. O sea, peor, porque si está embarazada de este señor, Dios mío. Y todo eso, María Inés dijo algo muy puntual. No es la primera vez que este patán explota. O sea, ya tiene en su historia varias explosiones. Y tan chiquito este caballero, como dices, Marta. ¿Qué edad de caballero? Es nueve años. Es nueve años. Hazme el favor. Ni nuestro menudo René está el caballero. ¿Cómo es con su pareja? Es preocupante. En el pedir... ¿Cómo la tratará? Sí. Pues mal. En el pedir está el dar y si él está preocupado, porque puede ser una preocupación bastante justificable si ella está embarazada, que esté rodeada de tanta gente. Eso lo puedo llegar a entender. Pero en el pedir está el dar. No le están tanqueando. No le están tanqueando. No, pero ¿sabes qué? Está embarazada. Si quieren una pregunta, les voy a pedir un favor. Rápido, dos preguntas, muchachos. Ustedes saben. Una onda, como ya sabes, es colocial. Pero también nadie ni supía. Pero no lo sabes.